Bueno, acá estamos llegando nuevamente a Villars, recién acá vamos a llegar una de las señales de entrada del ramal G4 y acá a la izquierda nos da la bienvenida el ramal G. Este ramal, como les comenté, de acá de estación Villars, iba para el lado de Mercedes, después pasando por lugares como Pergamino, Salto, hacia la estación Rosario, Rosario CGDA. Posteriormente el ramal G tomó como cabecera la estación Rosario Oeste. Actualmente se usa como servicio de pasajeros entre Buenos Aires, perdón, Sáenz y Villars y también un servicio turístico que alguna vez haremos entre las estaciones de Mercedes y Tomás Joffre. Aunque también hay quienes dicen que el tren puede llegar hasta Salto. Ahora en minutos más vamos a llegar a la estación Villars, importante estación que como les dije era empalme entre el G y el G4 que a diferencia de Lozano y Marcos Paz era una estación de dos plantas. La parte de arriba era toda para el jefe de estación, estando la parte de abajo libre. Creo que tenía cuatro dependencias, era gemela a Navarro, Salto, entre otras. Y bueno, también teníamos estaciones de dos plantas en lo que es Mercedes y Pergamino más grandes. Vamos a cortar y ahora vamos a grabar de vuelta.